¡Ay! ¡Que hacen match! ¿Pero qué marcas son estos? La parejita, la parejita. Ese Andy, terrible. ¡Ahí es, ahí es, ahí es! ¿Por qué eres Carlita? Jeje, si soy... Jijijita. Solamente, mantente su cara arriba con esta. ¡Ah, sí, eso me di cuenta! Me gusta y su simple. La gente no sabe si... A mí me han dicho, pero a veces también. ¡Claro! Pero sí, ya, ya me di cuenta ya. Esa... Mi hombre. Mi marrojo. Ahí es mi, apenas cuatro ositos. Me viene dos ositos, tres ositos. Ahí es mi cuáquer. ¡Rotazo! ¡Jijijita! ¡Muy nervioso! ¡Mamora!